¿Qué es Extremadura.com? Para el comienzo de las empresas entrar en internet, ya que aglutina a todos los sectores a nivel de posicionamiento y también lo que hace es que sea muy interactiva porque tanto llega a nivel de empresas como al ciudadano. Desde el punto de vista de la promoción turística, que es el que nosotros abordamos, las posibilidades son múltiples. Porque es una opción no solo para mostrar todos los recursos de la región, sino también para que todo lo que es el sector empresarial, todos los establecimientos puedan también exponer sus productos, sus servicios. Y además, tanto lugareños como turistas compartir ahí sus experiencias, que tanto buscamos hoy en día, el compartir esa experiencia que hemos vivido al visitar un destino turístico. Me parece una muy buena idea, sobre todo porque se tiene que posicionar como la primera red social de Extremadura, donde cualquier extremeño, incluso cualquier persona de cualquier parte del mundo, pues va a poder acceder, va a poder conocer, yo creo que todo lo que es la región. Desde personas, cómo somos, empresas, qué es lo que hay y planes de futuro en cuanto a temas sociales como temas empresariales. Extremadura está un paso por detrás en la introducción en las redes sociales, pero no tenemos que verlo como algo malo, sino como una oportunidad de negocio en la cual las empresas y la gente de Extremadura tiene que estar presente. Hay que cambiar el pensamiento extremeño de intentar convencer a la gente de extremeña para intentar convencer a la gente del mundo de que esto realmente es bonito, es valioso y tiene un valor añadido solamente por ser quien son, que tiene que conocer la gente. La vida es muy interesante porque es el paso de lo global a lo local. En una red social siempre hay perfiles que te pueden interesar más o menos, pero en esta red social concretamente vas a conocer gente que está siempre muy cerca de ti, a tu alrededor. Van a surgir un montón de oportunidades tanto de ocio como de posibilidades de negocio o de colaboración. Entonces yo creo que para cualquier extremeño, para cualquier empresa relacionada con Extremadura debe ser una oportunidad y para todos los usuarios a los finales, los usuarios a pie de calle deben estar presentes porque está muy ceñida la realidad de Extremadura. Yo la red social de Extremadura.com la veo de una forma en la que los extremeños y extremeñas conozcamos mucho mejor lo que tenemos en nuestra propia tierra y aprovechemos de esta forma los recursos que hay en ella. Desde el punto de vista de la confederación, el de utilizar esta y otras redes sociales, pues la verdad es que nos ha ayudado muchísimo en la comunicación tanto con nuestros asociados a nivel interno, como también mostrar todo lo que hacemos, llegar a más asociados que antes era más complicado que nos conocieran, en fin, difundir nuestra labor y también favorecer o poner nuestro grano de arena en esa promoción turística de la región. ¡Gracias!